Ea, Radio Emanuel. El pastor José Peña presentan su programa, Jesús, tu fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo. Gloria a Jesús, damos gracias al Señor, aleluya, por que nos permite estar aquí, en esta preciosa tarde, en una entrega más, en tu programa, Jesús, tu fiel amigo, por el gigante misionero del norte, 1430, aleluya. Quien sabemos que nos está viendo, hoy vamos a tener la llamada, pero en esta ocasión no de nuestro obispo, sino de su esposa, quien también nos estará acompañando vía teléfono. En este día que está dedicado para nosotras, las mujeres. Las mujeres, así mismo. Y así como vamos a dar inicio, nuestra hermana Elizabeth va a comenzar con el desarrollo del tema. Gloria a Jesús. Es un tema interesante, un tema brillante, es un tema que tiene mucho que decir de él. Pero vamos a aportar algunas cosas, porque el tiempo no nos daría. Amén. Nuestro tema precioso lleva como tema, el mujeres comprometidas con el reino de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Precioso tema, amén. Excelente. Y vamos a dar brevemente la definición de cada palabra, mujer comprometidas con el reino. Amén. Amén. Y yo podría decir, amada audiencia, que mujer es aquella que fue creada de la costilla del hombre para hacer ayuda idónea. Amén. Gloria a Dios. Así mismo, queridos hermanos, podemos ver que la palabra compromiso, la palabra compromiso, primeramente en el mundo secular sería algo con lo que nos comprometemos o alguien con lo que nos comprometemos, algo que ya conocemos y asumimos esa responsabilidad. Vemos el compromiso en los matrimonios, vemos el compromiso cuando aceptamos un trabajo, pero más importante que todo eso, no estoy menospreciando nada de lo que mencioné, pero desde que estamos en el vientre de nuestra madre ya Dios nos asigna algo, nos tiene para algo, nos trae a este mundo con un propósito. Una vez asumimos ese compromiso con Dios, es donde comienzan todos nuestros procesos a fluir para poder formar en nosotros lo que el Señor quiere, llevarnos a donde Él quiere y cumplir con la misión que Él quiere que cumplamos en esta tierra. Amén, así es mi hermana Joana, muy buena aclaración, así también vamos a estar hablando un poquito del reino, el reino de Dios es un gobierno establecido por el Dios mismo, puesto que su sede está en el cielo, amén, gloria a Dios, está en el cielo, la Biblia también lo llama el reino de los cielos, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, haciendo un pequeño resumen y enlace de todas estas palabras y del por qué llegamos a este tema, podemos ver bajo el tema, mujeres comprometidas con el reino, ver como Dios en su infinita sabiduría, luego de haber creado al hombre, nos crea a nosotras las damas, amén, la niña de los ojos de Dios, nos crea a nosotros como ayuda idónea para que junto al hombre podamos llevar a cabo todas las misiones y los compromisos que Dios quiere que cumplamos en esta tierra. Amén. Diga, Dios bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga más. Amén. Vamos a escucharle de este lado a la pastora Ayadilza Acevedo de Vargas. Ayadilza, Dios le bendiga, hermosa pastora de Dios. Dios le bendiga, hermosa pastora de Dios. Qué bueno. Sí, contento de escucharle, hace rato que estamos en línea y estoy tratando de comunicarme desde aquí, pero adiós a la gloria, me puedo conectar ahora. Amén, gloria a Dios. Pastora Ayadilza, estamos en el tema Mujeres Comprometidas con el Reino, denos su aporte, qué mujer le impacta a usted de la Biblia y ahí está, el espacio es suyo para que usted pueda explicar y abundar sobre este tema tan hermoso en este día. Amén. Amén. Justamente saludamos al pueblo, amén. Que Jehová continúe bendiciendo la vida de cada oyente en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Jesús, amén. 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 Romida no negocia su ministerio. Amén. Y leyendo en Proverbios capítulo 31, del versículo 10 en adelante, la palabra habla acerca de la mujer virtuosa. Amén. Dice, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Gloria a Dios. Le da bien y no mal todos los días de su vida. La mujer comprometida con el reino busca lana y lino y con voluntad de trabajar con sus manos. Es como nave de marcader, trae su pan de lejos. Es decir, que la mujer comprometida con el reino, cuando no ve nada, ella tiene. Amén. Amén. Cuando hay desierto, la mujer trae agua. Amén. Cuando la mujer es comprometida con el reino, primeramente pone a Dios en primer lugar. Amén. Gloria a Jesús. Yo tengo tres puntos importantes que nosotros como mujeres que somos debemos tomar en cuenta, porque estamos hablando de qué tipo de compromiso nosotros debemos tener con Dios, nosotros debemos tener con Dios. Pero hay cosas que evitan que una mujer esté comprometida con el Señor. Amén. Amén. Asicudes impiden que uno se comprometa con Dios. Gloria. ¿Cuáles son esas actudes? Dice, la falta de disposición para sacrificar las comodidades. Amén. Amén. Amén, pastora. Que nosotras hablemos de este punto tan importante. La falta de disposición para sacrificar comodidades. La mujer comprometida con el Señor se sacrifica por su reino. Amén. Gloria a Dios. Así es. La mujer comprometida con Dios tiene en prioridad el reino de Dios. Amén. 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 Gloria a Jesús. Hermano, yo siempre he dicho esto, cuando nuestra prioridad es Dios en nuestra vida, yo creo que todo lo demás va de la mano. Sí, al igual que todo llega por añadidura. Todos tenemos que dejarlo en manos del Señor. Pastora Yadilza, en estos momentos vamos a una pausa. No se me vaya, quédese me hay para seguir abundando en este hermoso tema. Y esas actitudes que usted no está explicando y que la audiencia está escuchando. Espéreme ahí, no se me vaya. Gloria, un momentito. Gloria a Dios. No voy a volver. Es la mujer que edifica su casa. Gloria a Dios. La mujer que tiene prioridad es una mujer, hermano, que le da la gloria a Dios en todo tiempo. Que le da la gloria al Señor en todo momento. Que no importa la situación que esté pasando en su vida. Tiene una prioridad y es el hecho de agradar y servirle a Dios. Y yo entiendo que esto va de la mano. Cuando usted pone a Dios en prioridad, la familia surge bien, las finanzas están bien, el ministerio está bien. Porque Dios está siendo la prioridad en nuestra vida. Entonces esto no puede ser una actitud que impida que nosotros seamos mujeres comprometidas con el reino. Tenemos que tener una actitud correcta. Una actitud de vencer obstáculos. Una actitud de lucha. Una actitud de guerra. Una mujer comprometida. Es una mujer defendora del reino de Dios. Así es, mi querida pastora. Una mujer con estas actitudes que usted está definiendo tan clara, tan exacta. Debemos de tener esa disposición. Porque está claro, si nosotros queremos disponer de nuestro Señor, solamente tenemos que comprometernos, como usted lo acaba de explicar. Comprometernos con el reino, ser, tener al reino como prioridad, como disposición de lo mismo que usted está explicando. Porque de nada no vale nosotros estar aquí hoy hablando y que nosotros no apuntemos nada, que no hagamos nada para hacer compromiso con el Señor. Amén, gloria a Dios. Así como todo lo que leemos en la palabra, todo lo que predicamos, todo lo que escuchamos predicar, ponerlo en práctica, que sea una práctica diaria. Que la palabra del Señor la vivamos, muy por encima de estudiarla, que debemos hacerlo, de predicarla y de predicársela cuando evangelizamos, cuando estamos en una parada de guagua, cuando estamos en una cita médica. También debemos llevarlo por hecho, que en nuestra actitud, en nuestra vida diaria, en lo que hacemos cada día, se vea que estamos buscando el rostro del Señor y que estamos viviendo conforme a su voluntad. Así es. Amén. Y nuestra pastora Yadilza continúa. Gloria a Dios. Entonces, la tercera actitud que incide que seamos comprometidos con el reino, es la falta de convicción. Amén. Qué excelente punto. La mujer que no está convencida a lo que Dios la llamó. No se vista que no va. Gloria a Jesús. Jesús está convencida acerca de lo que Dios la ha llamado, hermano. Y hermanas, por más que nosotros queramos esforzarnos, si el convencimiento no está en ti. Amén. Amén. Primero hay que tener una convicción de lo que Dios no ha llamado. Y luego del convencimiento, entonces, eso acá es el compromiso. Amén. 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 Gloria a Dios. Sí. Eso es indiscutiblemente. Es un tema poderoso, es un tema que realmente yo le compartía a mi amado esposo, y decía que es un tema realmente que hoy en día las mujeres tienen que estar totalmente comprometidas. Sí. Porque la palabra afirma y dice que los tiempos irán de mal en peor. Amén. Es un tiempo, es un tiempo de afirmarse, primeramente, es un tiempo de saber que ya la venida de Jesucristo está cerca. Está cerca. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. buscar un tema por debatir, sino que la convención, la convención no ha llegado a nosotros, tenemos que proclamarla. Amén, pastora Yad. Amén, así es, mi querida pastora. Muchísimas gracias. Dios le siga bendiciendo, Dios le siga usando, como hasta ahora. Me siento muy agradecida en este momento por ese aporte que usted nos dio en este tema. De edificación para nosotros y para la querida audiencia, claro. Así es. Tres actitudes, la disposición, la prioridad y la convicción, gloria a Dios. Tema muy importante a nosotras mismas tratar, gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Estoy contenta, estoy feliz de usted de poner la confianza, ¿verdad? Ya que estamos en lejanas tierra, pero el Espíritu es el mismo. Amén, amén, pastora Yad. Y gracias por la confianza, un saludo a todos los que nos están escuchando. Y ya será para la próxima. Amén, Dios le bendiga. Saludo al pastor y a los niños. Amén, gloria a Dios. Seguimos. Gloria a Jesús. Me impacta, preciosos temas, aleluya. Algo que me impactó, que dijo la pastora Yad, es la convicción. Y eso de que cuando nosotros estamos convencidas, aleluya, a lo que Dios nos llamó como mujeres del reino, nosotros vencemos los obstáculos, Joana. Amén. Lo que se nos enfrentan, porque son muchas cosas las que se enfrentan para impedir el ministerio al cual Dios nos ha llamado a nosotras. Amén. No, indiscutiblemente, si no estamos convencidos de algo, tampoco vamos a aceptar ese compromiso, no vamos a luchar por él, porque no tenemos una seguridad, un norte claro hacia dónde queremos ir. Amén, gloria a Dios. Una vez tenemos esa convicción, todo lo otro, cualquier obstáculo que se presente lo vamos a lograr atravesar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, claro, porque ya sabemos a dónde vamos, ya sabemos qué queremos, cuál es el objetivo. Amén. Miren, yo quiero apuntar a algo. O, qué... Amén.